No aguanta mi cuerpo, es muy débil, súper débil. Tras haber dado positivo en tres ocasiones y que ahora haya recuperado su salud, Dana García aseguró que por momentos, ella siente que el padecimiento todavía está dentro de ella. Entérate aquí de toda la información. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. La actriz colombiana de 42 años de edad se quiso conectar una vez más con sus fanáticos. A través de un live en su cuenta de Instagram, Dana confesó que le quedaron algunas secuelas del padecimiento que enfrentó meses atrás. Mientras estaba haciendo el video, Dana García respondía algunas preguntas. Una de ellas decía que si acaso ella sentía que todavía tenía algunas secuelas, a lo que Dana respondió que sí, tenía bastantes, tanto respiratorias como físicas. Dana García fue de las primeras artistas latinas en levantar la voz y reconocer que estaba enfrentando un conflicto con este padecimiento. Caída de pelo, retención de líquidos y en ocasiones falta de aire, han sido secuelas que le ha dejado esta enfermedad. En este video, Dana García mencionó, Casi que me sentí peor físicamente cuando tuve dengue, que al mes y medio cuando me dio este padecimiento. Seguramente mi organismo no estaba fuerte, pero también siento que el padecimiento vive en uno. Yo le decía a mi pareja el otro día, siento que esto vive en mí, porque todavía siento algunos de los síntomas que tuve. Como que sigue latente algo ahí. Más esto no quiere decir que sea contagiosa. Por otra parte, Dana García hizo referencia a que hay muchísimos casos en el mundo y que por eso debemos todavía seguir aislados, agregando lo siguiente. Y muchas personas están pasando por momentos delicadísimos. Y repito, a veces ni siquiera tiene que ver con el COVID. Y no solamente cosas graves de salud, sino muchos problemas muy graves económicos. Así como a cualquiera de nosotros nos puede llegar a pasar, cuando Dana ve a sus amigos divertirse en reuniones con otro grupo de personas, le entra el deseo de estar en ese ambiente festivo. Pero al final entiende que eso no es lo mejor en estos momentos. De igual manera, Dana García quiso informar cómo se siente en estos momentos, mencionando lo siguiente. Traté de correr haciendo unas vueltas a un parque. A la segunda vuelta, me faltaba el aire. Es lento, es lento. Les digo que esto es algo lento. Dentro de cada uno de nosotros, siempre ha existido la curiosidad. Y en este caso, un usuario. Le preguntó a Dana qué se siente tener este padecimiento. A lo que ella respondió. Es como si te agarraran con un bate y tuvieras que volver a levantarte. Hace algunos meses, Dana García estuvo completamente aislada de su familia. Y más después de haber dado positivo en tres ocasiones. Ahora la actriz colombiana ya está feliz de la vida con su pequeño hijo. El cual de hecho cumplió años hace poco. Y Dana lo celebró subiendo una tierna foto. En esta, Dana García escribió como descripción. Hoy, hace tres años, llegó el amor a mi vida. De la mano del alma que me enseñó. A amar incondicionalmente. Con toda su luz de sabiduría infinita. Feliz cumpleaños, mi amor. Dante, gracias por cada segundo de tu vida. A mi lado. Te amo. Definitivamente lo que vivió la actriz Dana García estuvo bastante fuerte. Lamentablemente en estos momentos todavía continúa con algunas secuelas. Ojalá que pronto se recupere al 100%. Ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas acerca de la actriz Dana García? Te recordamos, al igual que Dana García, que por favor te quedes en casa. Si no es realmente necesario que salgas, no lo hagas. Y si tienes que salir, toma las medidas necesarias. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días. Para que así estés bien informado y súper bien entretenido. Nos vemos muy pronto. Bye.